Sin embargo, los males, los días de oscuridad, no se los puede quitar el hombre de arriba, ni la mujer tampoco. Los problemas serán continuos en la vida de todo ser humano. Los ricos sufren, los pobres sufren. Los intelectuales, los sabios, los hombres poderosos en las naciones, el más poderoso que haya, sufre, se enferma. Tienen problemas en sus familias, tienen problemas en sí mismos, que a veces tienen que llorar a solas para que no los vean llorar. Son los días de tinieblas. Y al fin de todo esto, el hombre tendría que llegar a lo que Dios determinó, que todo hombre tiene, y toda mujer, tiene que morir y después de la muerte, el juicio. Esto es algo que, por supuesto, el diablo no se lo dice a la gente. El diablo le dice, disfruta, goza, muchachos. No pierda esa juventud. Aprovecha esa juventud. Y si estás viejito, también le dice, estás viejito ya. Aprovecha, todavía estás durito, viejito. Aprovecha. Disfruta de la carne, del sexo. De esa vida mundanal. Porque lo que te queda es poquito ya. Y eso es lo que te vas a llevar. Eso lo dicen otros que están igual que ese viejito. Perdidos totalmente. Pero el diablo nunca le va a decir a ellos, a través de esa gente que sirve en el diablo, mira, te queda poco tiempo y te vas a morir. Y después de la muerte viene el juicio. Tendrás que encontrarte con Dios, quiera o no quieras. Por eso, amigos y hermanos, de todas las edades, tenemos un mensaje de Dios para la familia. Empezando por los padres. Por los padres. Los padres tienen una gran responsabilidad. Cuando Dios creó el mundo, creó la tierra y todo lo que hay en la tierra, como en todo el universo, que Dios creó porque no hay nada que exista que Dios no haya creado. Todos esos planetas, todos esos astros, todas esas galaxias, con miles de millones de astros, no se hicieron solas. No fue como algunos tontos llamados científicos, dicen que fue una explosión y otra explosión. Y así se hizo el universo. Increíble que una explosión, otra explosión y de nada surgiera todo lo que hay. La vida, el hombre, los animales. Y un mar que va y viene y siempre tiene su frontera. Gloria a Dios. Y la luna que da su vuelta cada tiempo marcado. Y la tierra da su vuelta cada su tiempo marcado alrededor del sol. Y así los otros planetas. Eso no es cuestión de una casualidad. De una explosión y se hizo así. No. Hay que ser muy necio, muy ignorante. Y digo más, hasta endemoniado para aceptar esa tontería de teoría de que todo el mundo salió de explosión y solo, solo se hizo todo de la nada. Salió todo. Hay que ser anormal para aceptar una cosa tal. Como no puedo aceptar que en esta sala hay cámaras puestas y hombres detrás de las cámaras, televisores puestos aquí o monitores. Nosotros sentados, esta mesa, todo esto, un vasito para tomar agua. Las vidas para que nosotros leamos, incluyamos. Nada de esto se hizo solo. ¿Quién va a creer que todo esto se hizo solo? Una sala organizada con reflectores, con todo puesto. Aquí y por allá un switch. Y los que están con los monitores para lanzarlos luego al satélite y satélites allá transmitiendo para el mundo entero. Por favor. Hay que ser anormal para creer que todo eso se hizo solo y que este reloj se hizo solo. Por favor. Nada se hizo solo. Si esto que es tan pequeño al lado del universo no se hizo solo un reloj. Y esta oficina. ¿Cómo van a pensar que un universo tan infinitamente grande y complejo se hizo solo? Hay un creador. Y ante ese creador quiera lo aceptar o no crea lo o no lo crea. Usted y yo vamos a comparecer un día ante el Dios creador de todo el universo. Ahora cuando Dios creó al hombre y estaba solo, dijo no es bueno que esté el hombre solo. Le hizo una compañera. La esposa. Se la trajo y la unió Dios en matrimonio. Y luego Dios le dijo que iban a tener hijos y cuando se casen ellos saldrán del hogar y formarán un nuevo hogar. Pero también Dios luego incluye al hombre. Tienes que incluir a tus hijos en estos caminos en estas leyes y en estos mandamientos de mañana, de tarde y de noche tienes que incluir a tus hijos en este camino en las leyes de Dios. Esto se mantuvo en el principio pero luego los hombres se multiplicaron y las mujeres y se olvidaron del mandamiento de Dios y hoy en los hogares se ocupan de cualquier cosa menos en el conocimiento de las leyes de Dios y de instruir a sus hijos. Hoy se abocan los padres a trabajar para contribuir